La Creepypasta de Frozen La historia de una niña que se traumó tanto con esta película que terminó cometiendo un acto cruel y despiadado ¿Quieres saber qué fue lo que hizo? ¡Hello, we! Soy Annie Martínez y hoy es jueves de Creepypastas Hoy les traigo la Creepypasta de Frozen La neta, esta historia me dejó intrigada, me encantó, pero a la vez no No sé, está como medio... me desesperó, es como... Tienen que verla, tienen que verla, así que por eso voy a empezar a contárselas Ahora, empecemos Sandra era una niña de 11 años que era súper fan de Frozen Le encantaba todo, tenía su cuarto lleno de pósters, de juguetes de la película Y se la pasaba todo el día cantando una y otra vez las canciones de la película Como era diciembre, los alumnos más grandes de su escuela decidieron presentar la obra de teatro de Frozen Pero quisieron hacer una versión más terrorífica Navidad con terror es un poco extraño, pero es una buena idea No lo sé, díganmelo ustedes Siguiendo con la historia, cuando Sandra se enteró, obviamente se emocionó y dijo Yo quiero estar ahí Así que el día de la función llegó súper puntual para ocupar su lugar en primera fila Como toda una súper fan Una vez estando ahí, esperó y esperó ansiosa a que comenzara Cuando la obra inició, Sandra se dio cuenta que la historia era muy diferente Y que Elsa era una villana, o sea, sí tenía sus poderes para generar hielo, pero los usaba para hacer cosas perversas Por ejemplo, si recuerdan la película, al inicio hay una escena donde Elsa accidentalmente lastima a su hermana Anna Y eso lo hace mientras juegan, sin embargo, en la obra ella lo hace a propósito Elsa estaba celosa pues sentía que sus papás querían más a su hermana y le enojaba que la consintieran tanto Por ello cuando estaban solas, Elsa intentaba hacerle daño a Anna Y como ella quería muchísimo a su hermana, prefería no decir nada que darse callada para que no la regañaran y tampoco la castigaran Pero un día las cosas se salen completamente de control Elsa hiere gravemente a Anna y en ese momento sus padres deciden separarlas En esta versión, un cura salva a Anna y le borra la memoria para que no odie a su hermana Porque cabe recalcar que todos creían que había sido sin querer Como Elsa era muy astuta, aparentó estar preocupada por su hermanita y dejó de utilizar sus poderes por un tiempo Tremenda Sin embargo, lo que nadie sabía es que realmente estaba preparando todo un plan para mandar a su hermana al otro mundo El premio como la hermana del año, bravo Conforme fue avanzando la obra, Sandra quedó impactada y le encantó esta versión de la historia Una Elsa malvada, eso estaba increíble La función continuó y empezó la escena donde los papás de Anna y Elsa se van de este mundo La diferencia es que aquí no fue precisamente por un accidente Sino que Elsa lo provocó ¿Qué fue lo que hizo esta perra? ¿Qué fue lo que hizo? Los papás de las niñas suben al barco y cuando ya había avanzado bastante Elsa congela al capitán y a la tripulación con la intención de que nadie pueda sobrevivir Elsa había logrado la primera parte de su plan Deshacerse de sus padres Ahora era el turno de Anna Todo iba saliendo de acuerdo a su plan Hasta que un día llegan visitas al castillo Y es en ese momento cuando Anna conoce a Hans, de quien se enamora profundamente Obviamente eso no le gustó a Elsa para nada porque pensó Otro que se va a interponer en mi camino Pero descubre que Hans tampoco tenía muy buenas intenciones que digamos Entonces elabora un plan aún peor Primero finge estar enfadada y se va del palacio Anna como buena hermana obviamente sale en busca de ella Pero acaba perdiéndose y después de mucho tiempo al ver que no regresaba Hans sale a buscarla Cuando Anna por fin encuentra a Elsa lo que ella hace es congelarle el corazón a su hermana Y encerrarla en un cuarto En teoría Hans podría liberarla porque supuestamente el hechizo se rompía con amor Pero Elsa sabía que a Hans no le interesaba para nada salvar a Anna Hans regresa al castillo y como Elsa le había contado lo que había hecho y cuál era su plan Juntos inventan una historia para contarle a todos qué es lo que le había pasado a Anna Mientras que del otro lado la pobre Anna pasa sus últimos momentos sola Sintiendo cómo su cuerpo se va congelando lenta y dolorosamente Hasta que un día pierde la batalla y se va de este mundo Elsa cumplió su objetivo Quedarse con todo y acabar con el ser que más detestaba Su hermana Y ya así es como termina la función La gente sorprendida sin saber qué es lo que acababa de ver Pues comienza a salir del foro Pero Sandra no se mueve Se queda ahí quieta en su silla Hasta que una profesora le pide que se retire Estaba como, no sé, en shock por lo que había visto Estaba completamente impactada La obra le daba vueltas y vueltas en la cabeza que hasta lo soñaba En los siguientes días apenas y podía dormir Y su humor cambiaba radicalmente Su madre obviamente lo nota Pero como cualquier mamá al ver a su hija adolescente Pues dice son cosas de la adolescencia Se le va a pasar Así que no le da importancia Los días pasan y en la mañana de la navidad La mamá entra al cuarto de su hija pequeña O sea, de la hermanita de Sandra Cuando la mamá llega a la cuna de la bebé Se da cuenta que no está Así que enseguida va y le pregunta a Sandra ¿Has visto a tu hermanita? A lo que ella con mucha tranquilidad le dice Sí mamá, está en el congelador Le he hecho lo mismo que Elsa a Anna ¿Qué? Y así es como termina la historia de hoy ¿Están impactados? Porque yo sí ¿Qué pedo? He contado muchas creepypastas Y hay unas que me dejan intrigada Hay unas que me gustan Pero esta me dio como un poco de ¿Qué? ¿Qué les pasa? Es una bebé No puedo con esto Pero qué bueno Que solo son historias inventadas en internet Y que yo solo vengo a contarlas Esto no pasó en la vida real Y qué bueno Gracias Jesus A ustedes les gustó esta creepypasta ¿Les dio miedo? Recuerden que todos los jueves son de Creepypastas Por cierto, no les había estado subiendo videos nuevos Porque estaba de mudanza Y este es el nuevo set Bueno, es lo que estamos armando ahorita Así que déjenme aquí abajo si les gustó Si tienen alguna idea de set Y si también quieren que les haga un house tour También déjenmelo aquí abajo No se olviden que antes de irse Tienen que darle manita arriba Suscribirse si aún no lo han hecho Activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos Y dejarme aquí abajo De qué creepypasta quieren que les hable en un próximo video De dónde vienen De Facebook De TikTok De dónde me conocen Y también si quieren que les hable de alguna otra cosa Que no sea creepypasta De alguna teoría No lo sé Lo que quieran Déjenmelo aquí abajo Y por aquí platicamos También pueden seguirme en todas mis redes sociales Como Ani Martínez AniMXTZ Instagram Facebook TikTok Y donde quieran Ahora sí Bye bye Ah, mi nombre es Ani Martínez Chao Pelo Chao 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 Chao